¡Arpa Maestro! Aquí le llegué a este encuentro con este tema bacano, imponer la calidad, como todo un pecerámano, y les traje versación a este suelo soberano. Vengo del estado Aragua, el ruido que tiene llano, les canta este aragüeño de un pueblito muy cercano, de la piedra de Amolar, donde ustedes son hermanos. Por eso estoy orgulloso del folclor venezolano, por la música llanera, la cultura que más amo, por eso yo la interpreto, porque yo soy un baciano, a través de este coropo, a pesar de ser mediano. Me dejo aquí mi talento, que me diera adiós temprano, pa' cantarle el relancino, ver saber soy mano a mano, a cualquier colega mío, que será de de villano. Tratándome de humillar, sumando besos más sanos, pero pa' ganarme a mí no es como un pelar barrano, yo también soy un cojero, no de esos chabacanos. Yo tengo sangre llanera del piaroa y del yecuano, me encanta comer cachapa, junto con el queso de mano, a mí me encanta el sabor del chibuire y el marrano. Yo cantante como yo, no temía ni un fulano, ando dispuesto y resuelto, dice el palo de antemano, tienen que echarle pichón pa' vencer a este ciudadano. ¡Gracias!